¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo estoy bien rapidita, cariño para que sucedan. Y ahora, antes de empezar, primero, vamos a hacer nuestro alcohol en gel. Nos vamos a desinfectar la mano. Solo puse el alcohol para que los alimentos estén muy bien. Los alimentos estén desinfectados. ¡Muy bien! Ahora que los alimentos estén desinfectados, podemos empezar. Primero, ¿qué? Ya tengo acá, yo tengo mi caja de sorpresa. Mi caja de sorpresa. ¡Uy, a ver si tengo mi caja de sorpresa! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Uy! ¡Hay un animalito! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tiene orejas claras! ¡Ah! ¡Y tiene un bigote! ¡Y tiene un nariz! ¡Y tiene unos ojos! ¡Y tiene dos dientes! ¿Qué será? ¿Qué es! ¡Estas es mi hijitcas! ¡ una mequita que nosice. No tiene un gran aire, ¡oy! ¡Qué es! ¡ithap! ¡Uy! ¡Hola chicas! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo te llamas? ¡Hola! Yo soy conejita! ¡Hola conejita! ¡Qué bonita que eres! Yo soy muy bonita. Y el día de hoy he venido a cantar con todos los niños. Porque yo también los extraño mucho. ¿Tú me los extrañas? Sí, yo también los extraño mucho. Sí, pero muy pronto nos vamos a volver a cantar. ¿Sí? ¿Qué has traído para cantar? Me he traído una pandereta que yo misma la hice. ¿Ah, sí? A ver, ¿me la enseñás? Sí, me la enseñé a ver por acá está. Por acá está la pandereta. Por acá está. ¿Qué es esta, compañera? ¡Ay, qué bonita tu pandereta! ¿Quieres cantar con los amiguitos? Sí, vamos a cantar con los amiguitos. ¿Me ayudas? Sí. Muy bien, vamos a cantar con conejitas, chicos. Vamos a cantar con conejitas. Hola, hola, para visitar a mí Este nuevo niño comienza aquí. Pa, 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 pero, hola, mima, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¡Bien! Pa, pa, ti, pa, pa, ti, pa, pa, pero es tan bonito para empezar. ¡Sí! ¿Cómo están los niños? ¿Cómo están? ¡Muy bien! Esto es un saludo de amistad. ¡Qué bien! ¡Bien! Ahora no es posible para hacer vueltas. ¿Cómo están los niños? ¿Cómo están los niños? ¿Cómo están? ¡Muy bien! ¡Ay, sí! Todos los chicos están muy bien porque están en casita. Pero ahora vamos a rezar a niñito Jesús para que nos sigas cuidando y nos sigas protegiendo. ¡Sí! ¡Sí! Manito derecha arriba que vamos a rezar. En nombre de tu Padre, tu Hijo, tu Espíritu Santo, manos juntitas. Amén. Vamos a pedirle al niño Jesús. Bien. ¡Bien! 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 Me dice papá, me dice a todos mis amiguitos y a todas las personas también del mundo. Sí, a todos los que nos amamos. Muy bien, ¿ahora me cantamos el besito? Que tu hijo de mi vida, eres niño como yo, por eso te quiero tanto, y te doy mi corazón. Tómalo, tómalo, tuyo, niño, no. Tómalo, tómalo, tuyo, niño, no. Muy bien, chicos. A mí me gustó venir a cantar con ustedes. Sí, a mí también me gustó que venga para escuchar música de color, chicos. Sí, porque también los extraño mucho. Pero muy fácil, nos vamos a ver de nuevo. Y vamos a cantar, vamos a cantar, vamos a cantar. Sí, nos vamos a divertir mucho en el nido. Y ahora vamos a hacer una bonita actividad. Sí, tú me quieres acompañar a hacer la actividad, conejita, y yo te quiero acompañar. Muy bien, para eso te voy a dejar acá, conejita. El conejito te va a quedar acá. Nos va a ayudar a hacer. Muy bien, conejita. Conejita. Y para esta actividad, chicos, lo primero que tenemos que hacer es cantar las bonitas. Porque vamos a ver con algo muy bonito. Veo un seli. Tiene acá un recipiente de agua. Ustedes tienen en la casita, el laberero, donde se lavan las manitos. Tengo mi jabón. También tengo mi maquia. ¿Veis? 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 Primero voy a mojar de mis manitos. Con mis manitos, un poquito de agua. Y ahora, me agarro mi jabón. Porque mis manitos tienen que estar muy limpias. ¡No me enfermen! ¿Para estar sanitos? Voy a tratar tus vejas y un poquito. Voy a tocar su boca, un fila. También me trae los deditos. Porque todas las manitos tienen que hacer su nariz. Los manitos también. Las ruñitas son muy muy angles. Miran, su mano. cuando ya mis manitos estén bien con jabón bien 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 y ahora con la panita es que ya tengo que hacer es que van y es que tiene como gusta es que es un platito ustedes pueden comprar su producto de plástico yo tengo que encontrar esta platita de miremos tengo una papa tengo acá otro platito de plástico que voy a hacer en un platito voy a pelar con mis deditos y a pelar mamita te puede ayudar a empezar voy a pelar con mis deditos solo dos deditos la garbita con la mascarita y la garbita pelando la garbita y la garbita con la garbita con la garbita las garbitas de los enquisos con la sopa y la garbita y la garbita también con la garbita con la garbita la garbita y la garbita y la garbita muy bien Pero cuando esté fría Ya la boquita Mamita lo pones en cochar Y cuando ya esté fría Pone esta papita Y la pita la mamá Y todo está más mal Todos nos cuidamos Todo está más mal Ahora si quiero Se la puedo comer O si no Luisefi va a poner un rompido con la papa Ay, Luisefi que traviesa Mira, conejita ¿Qué estoy haciendo de la papa? Uy ¿Quién quiere puré de papa? ¿Qué estoy haciendo de la papa? ¿Qué está bien? ¿Qué está bien? Es muy nutritiva ¿Ven? Ustedes en cambio se pueden comer Pero ahorita la papa Le ayuda a mamá a pelar Y si mi mamá le da permiso Para aplastarla La voy a hacer Y si me trae Bien, chicos Eso es todo Gracias Ustedes Cuídense ¡Gracias!